Otra especie distinta es la cebada. Los cereales son el frigo, la cebada, el centeno, el grigo, el arroz, el maíz y el calcio. ¿Se llama secano? ¿Es similar a lo que se llama? ¿Claro? Sí, es lo mismo. Entonces, en este viralizar, lo que uno está haciendo, me ha tocado trabajar con otros agricultores, acompañándolos y haciendo medirías. Entonces traje todo ejemplo hoy día. Traje el ejemplo de don José Luis Patián, un recultivo de Vicentus, en donde él dijo, ya, hagamos una biofábrica, probemos. El guardián, el guardián, lo que había preparado, dieron los resultados. Él estaba, él estaba con muerte de planta, por vitium y citóctora, un grupo de la caída de las plantas. Y al echarle guión y fitoherma a sus plantas, logramos que se dejaran de morir. Porque fue un gran acierto. Y la mano derecha, pueden ver la biofábrica y el grupo a mis vecinos. Ahí ellos suben para la camioneta, con herbicida, hacen la mezcla y vamos echando la mochila a la espalda y vamos aplicando. Entonces ahí están los, están contrarrestados uno en el otro. Aquí está el mismo José Luis Patián, con la tercera etapa, dice, en marzo del año pasado, me decía, oye, pues si tú dijiste que yo soy un agricultor hippie que iba a estar haciendo mis preparados acá y con qué cosa y qué pasa. Y ahora tiene una biofábrica como a 12 tambores en su pedido. Ahí está una mediría que hicimos, una de las cuantas, la de Puta Endo, en un hospital psiquiátrico que hicimos quinoa, la cual no dio resultado porque el pedazo, no se le pudieron hacer unos labores porque están construyendo, no iban a pasarla al tractor. Hicimos una mediría de centeno en Limache, la cual fue comida por una vaca en una noche, arrastrada de cera donde se creció. Hicimos una mediría de quinoa, la cual nuestro con mucho orgullo, hicimos tres hectáreas de quinoa. En Petorca, don Sergio Olmo, ahí se ve, el primer palio se tomaba maliento, se estaba secando porque fue sembrada el 25 de julio y la otra fue sembrada el 23 de agosto, con la luna, esto el año pasado. Haciendo el tratamiento que les describía del laboreo del suero. ¿Para qué? Para eliminar la amaleza. ¿Aquí casi no hay amaleza? Van a llamar amaleza, se deben llamar tiempo acompañante, porque mucha ayuda. Ah, a lo mejor no todos saben que es una mediría. La mediría es hacer un plato con otra persona, en donde por lo general se va a medias con las labores y por ende con la cosecha. ¿Y qué es lo que es convertir? ¿Convertir qué? Hablaste de convertir los vecinos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es eso? Lo que está explicando, hacer tratos con ellos, que comiencen a guardar bien preparados, que cambien ciertas labores. ¿Sí? Me interesó eso de la vuelta de las plantas, un detalle más de los troles, de los gliciantus. Yo me gusta la pregunta. El gliciantus, esto fue en febrero del año pasado. ¿Ya? Él iba, cosechaba el gliciantus y ahí se presentaba una pudrición vascular. Claro, y huele con su huele a los mamás. ¿Cómo lo controlaron? Con tricoderma 5% y viola 3. ¿Es que son pesticidas? No, el tricoderma es un hongo que se captura desde el mismo predio, un hongo que se captura desde el mismo predio, un hongo que se matógeno. Y el viol es un purín en base de guano de vaca. Ah, bueno, ¿verdad? Imaginémonos que este es un viol. Usted va a echar agua hasta acá o se le no. Pero ¿y cómo uno lo reconecta? ¿Cómo uno lo reconoce? ¿Qué cosa? El hongo. Pero hablemos del viol primero. Usted va a echar agua hasta acá y va a echar dos tinetas con guano de vaca y las diversas en su hongo acá. Y aparte se echa levadura, se echa azúcar y otros movimientos más, según lo que uno va a conseguir en el barrio y se pone a fermentar. Por eso tiene una salida en la botella, para que salga el gas y no vuelva a entrar. Eso lo tenemos a las 3, a las 4 semanas está listo, el mes. ¿Y eso específicamente para el tipo de planta o sirve para cualquier tipo de planta? Es un purín que sirve para fertilizar cualquier tipo de planta. ¿Por qué tipo de planta? ¿A los resultados también? También. Para fertilizar. Para fertilizar, para... se trabaja con la nutrición y sanidad. Por ejemplo, los caldos hacen las dos. Casi todos hacen las dos, ¿verdad? Y usted preguntaba para el trigoderma. El hongo. El par de la muerte de la planta, porque la muerte de la planta es como va moriendo un hongo. Es una planta deliciante. ¿Ya? Entonces, se muere, una hongo, es una cosa incasional. ¿Ya? Entonces, claro, no va a ganar la planta y está colombia. Por eso, bueno, por lo que se vea así que dice. ¿Ya? Por eso la dejo... Ya, por eso. Esa receta de los... Esa receta de los... Esa receta de los... Esa receta de la página de los industriales. ¿Qué cosa? La receta de los industriales. ¿Qué cosa? Yo creo que hoy en día debe estar... Está la receta de la agricultura orgánica que puede descargar. Sí. A ver, sí. Hay un manual de la FAO muy bueno, de un servicio preparado. Ahí está. Esa receta de los industriales como manual de la FAO, de lo preparado. Bueno, vamos a seguir. Sí. No, pero una duda. ¿Cómo se captura el tricoletro? Con las trampas de arroz. Al final lo podemos ver. Ya. Bueno, a mí en la cooperativa, por ahí por octubre, me nombraron como inspector de San Pedro, de la agricultura de San Pedro, que somos seis. O sea, inspección a cinco, compañeros, ¿cierto? Inspección a cinco. Y comenzamos las inspecciones hasta que terminamos y nos dimos cuenta que nos estábamos compartiendo entre nosotros. Que nos estábamos relacionando. Entonces yo dije, ya, esta es la mía. Vamos a ser preparados todos juntos y que todos nos hagan. Le dimos para adelante. Bueno, ahí hicimos un ensilaje de microorganismos. El cual uno agarra frecho con azúcar y microorganismos que capturan el lugar. Y lo comienza a mezclar. Una vez que la mezcla es homogénea, se mete en el tambor apisonándolo. Que es como se muestra en la figura. Bueno, ahí está la distribución de la cooperativa. Bueno, eso ha sido el trabajo de la eterna primavera y cómo ha salido el conocimiento de la eterna hacia otro polo. Entonces ahora me tocó la inversa. Yo ir y reconocer un lucidio productivo y trabajar. Estoy vendiendo a ir con Don Ángel, un agricultor de la cooperativa. Estamos poniendo tomate para sacarlo tardío. Y la experiencia ha sido bien buena porque yo nunca había regado, por ejemplo, por surco. Tú tienes que sacar unos zapatos y pegar por surco que tiene toda su mística. En las bandas florales que lo ocupan también, yo lo ocupaba de otra forma. Y así se va mezclando el conocimiento. La escuela y las farmacias libres no están en eso que se están inventando en los municipios, que se están poniendo con farmacias. La cuestión está en el campo. Está ahí. Bueno, en este caminar, como cooperativa, no estábamos pudiendo comercializar bien nuestro alimento, teniendo que salir mucho de los precios, pero gastando tiempo en eso y no en la producción. Entonces, la cuesta de la primavera tiene su emprendimiento que busca que tengamos alimentos para todos y en eso es lo que estamos. Entonces, les voy a mostrar un pequeño videíto donde se explica la idea. Muchas gracias. Gracias. La agricultura orgánica es una iniciativa que busca colocar alimentos de agricultores que introducen en forma orgánica en almacenes de ciudadanía del barrio. La agricultura orgánica entendida como la agricultura bajo costo. El patijano lo visita. Esta vecina es una iniciativa que busca colocar alimentos de agricultores que producen en forma orgánica en almacenes de ciudadanía del barrio. La agricultura orgánica entendida como la agricultura bajo costo. En donde vivimos los costos del material vegetal, cierto como las semillas y de las sales minerales, microbios y materia orgánica que utilizamos porque somos capaces de producirla nosotros mismos. La agricultura agregada no es más de una gran cantidad por su alimento. como las células nunca se murieron como están remineralizadas como minerales no quedan solo en el suelo están en el vegetal, ¿cierto? esto dura mucho más tiempo entre 3 o 4 días más, por ejemplo, un pimentón 7 días más un tomate además, él logrará causar una verdadera revolución en su árbol ¿por qué? porque estará nutriendo a vender estos alimentos bueno, acá me tocó ser el pujado en una exposición del arte el otro día en mi ex colegio y estaba puesto hasta la traba fue como del arte y lo puse porque por lo siguiente, el arte va a lugares de todo campo social entonces, en este día es ir juntando con nuestras actividades como Pancha mostraba a la hora de la música ¿cierto? en el parque de la vida dulce acá es lo mismo no olvidarse del arte bueno, gracias por su atención si alguien si alguien tiene alguna pregunta ahora para Manolo para Manoli comentario o votación si hola, ¿hablar de los sistemas agroforestales? ¿que no tenía otro nombre como en esta zona central? ¿cuál era el nombre? Bergel Adesado Extremeño fue el nombre que querías tener ¿cómo? Bergel Adesado Extremeño pero los españoles ya le llaman medias españolas ¿alguna otra consulta? gracias si cabrera como por